Hola amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno vamos a ver cómo voy en la carrera heroica porque la verdad la verdad me está costando mucho trabajo bueno 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 lo bueno es que mis dos contrincantes no han superado esa prueba así que bueno vamos a ver si nosotros nos dan los teams de los ítems colocar por los híbridos y ya nos dieron uno me ha costado bastante trabajo bastante trabajo y creo que lo digo que puedo hacer ahorita vamos a ese es un cruce de 30 minutos lo he intentado muchas veces la verdad es que he intentado mucho ese cruce pero no me ha dado resultado la verdad es que no simplemente pues no no da resultado porque pues no usas como que no te queremos poder no queremos que nos queremos que avances no 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 y así no me da resultado lo intenté durante como una media hora y no es broma lo intenté durante media hora y no pude no se pudo vamos a poner esta combinación a ver qué tanto da total no es como que me afecte mucho pero prefiero los cruces largos porque así bueno estoy casi seguro de que me lo van a dar ya que estos cruces de así de 30 segundos tengo que estar haciéndolos y haciéndolos y haciéndolos y haciéndolos y no me lo da y dónde está el de hierba a esta es tierra que hay que idiota soy bueno 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 ese problema de tener tantos dragones que aparecen muchos y no sabes ni siquiera dónde está el que necesitas ahí está vamos a iniciar el cuánto da cinco horas entonces vean esto no me no me ayuda de nada y si estuvo un buen rato así como vean no me dieron ningún ítem ahí ya me lo dieron a maldita sea ya me lo dieron por qué por qué pasa eso porque bueno vamos a adelantarlo por 8 gemas me va a doler pero hay que adelantarlo cruzando dragones bueno esto de cruzar dragones no me va a afectar tanto ya que nada vas es sacando este cruce es que quiero rebasarlo porque la verdad es que estaban a punto a punto de superarme pero por suerte se quedaron atrapados en esta parte donde estoy yo donde está el primero y el segundo lugar que es para mí y juan carlos que para mí no sé cómo llegó tan lejos a mí me huele ahí bastante raro eso pero bueno ya voy a la vuelta nueve así que hay que superarlos por bastante vamos a recolectar un poco de oro porque si no vamos a perder y no queremos perder digo en un caso extremo tendría que comprar gemas y si van a decir a vas a usar hacks no si quieren les puedo mostrar obviamente voy a poner voy a censurar mi lo que es mi pues mi correo pero les puedo mostrar que es cierto y que tengo asociado mi cuenta bueno ya obtuvimos bastantes obtener el caudondor o vamos a cruzar los dragones pues no batallas en la liga hay que hacer unas batallas en la liga vamos y siempre dejo bueno ahorita ahorita siempre dejo el último tres batallas al final porque tres batallas al final fácil porque cuando se recargue van a me van a dar tres batallas y aparte tengo que hacer otras tres o sea no tiene caso hacer dejar sólo dos por si yo solo dejo tres para que tenga tres y otras tres y sean seis vamos a poner esto y como ven ya me ha gastado casi todas mis gemas más de 100 100 y algo de gemas pero bueno bueno la verdad es que trago lo vale lo vale siendo una parece que es otro tipo de heroico porque como ven no se parece nada a los otros dos así que yo digo que lo vale vamos a ver perfecto vamos a hacer el otro dragón paladín porque tienen al dragón paladín en nivel 30 es un desperticio la verdad te lo dan gratis algo que tengan gratis es como que basura dragón medieval también te lo dan jugando a otro juego no me lo vale no lo vale no lo vale bueno 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 qué sé yo qué sé yo dragón oscuro también a la locura en nivel 30 porque si es un es un común muy común bye bye vamos a ver vamos a ver tú quién eres jamek aquil dragón azul creo que dragón azul no era tan malo creo no me acuerdo la verdad dragón supersónico dragón de cuatro elementos aún lo recuerdo era la fiebre ni siquiera me acuerdo cuál era la debilidad de este dragón tengo que volver a estudiar eso porque ya no me sé las debilidades de los dragones bueno algo así me lo inquieta y lo intuía ya no es la debilidad de los dragones y pero bueno creo que ya no no importa mucho a veces porque por la cuestión de que pues este dragón que tengo noble dragón núcleo pues prácticamente es superior a todos por mucho y más con sus tres estrellas ya no aquí obtuvimos tres digo cuatro gemas y son muy buenas muy buenas cuatro gemitas vamos a seguir luchando y aquí tiene un dragón noble núcleo siempre les he dicho si tienen uno alimenten lo lo más que puedan dele toda la comida dejen que los demás sean parásitos y no es broma digo digo no es el chiste pero sí así debería de ser porque es un muy buen dragón y se me olvidó no tenía que haber puesto ese bueno a ver qué nos hace a cierto que yo le voy al máximo todas sus habilidades bueno 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 vamos adiós que otro dragón tendrá el supuse eso tenía que tener al fernri no sé pero es que lo en lo intuía y yo pero no pero no pero interando pero sí más o menos supe que había dos carreras heroicas del dragón fernri que o sea que uno como hubo como en la buena ha sido una carrera y casi total bueno una en el como can dro y después otra en el en la computadora eso quiere decir que puedes obtener dos ajá y yo no sabía muy bien eso así que esto podría haber tenido dos dos dragones fernri pero hubiera sido mucho desastre mucho 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 tiempo perdido así lo siento yo vamos a hacer otra batalla y no se ve no se ve el dragón con el que me voy a enfrentar bueno esto no importa que ataque le den porque atributo puro y atributo puro no tiene debilidad o golpe contra algo por eso es que el dragón noble dragón núcleo pues no tiene debilidad ni me acuerdo sinceramente bueno bueno esto está ganado como les digo con este bueno yo ni siquiera lo podrías poner solo y podría ganar además que lo tengo al nivel 40 y lo tengo con las tres estrellas digo que más quieres vamos a ver vamos a ver si ya completamos esto no no odio esto odio esto perfecto ahí nos quedamos porque la verdad los ítems no son tan malos digo no son tan difíciles de encontrar así que miren me cerró el dragón puro un dragón puro entonces volví a reclusar ese no 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 bueno 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 se me olvidó lo que había tardado tanto ese dragón hielo puro ese cruce y bueno menos menos mal que no que no hizo que se tardara bastante así que bueno porque lo de usar dragones me va a costar un poco de trabajo y la otra seis horas así que bueno voy a recolectar la comida que nueve horas ya estarán y si también intenté las de 30 segundos y no me resultó no me resultó no sé por qué soy el único que no le resulta estas cosas bueno aceptó ahorita que acaban de ver que me dieron esa cosa pero pero fue una excepción fue tal vez para molestarme decir si funciona hay que hacer como mentiroso pero bueno ya prefiero hacer así y es mi sistema y sigo avanzando sigo avanzando y lo sigo dejando atrás aunque me cuesta mucho trabajo y eso es lo que me gusta ahorita de la carrera porque me está costando mucho trabajo y no sé se me hace emocionante se me hace emocionante a mí pero bueno les llevo una vuelta de ventaja les llevo una vuelta de ventaja quiero llevarles dos para estar seguro falta en cuatro días y sé que estos dos los que vienen pisándome los talones pues la verdad no confío mucho en ellos y también el otro henry montana gonzález también se me hace bastante curioso de que haya subido tanto pero bueno se va a quedar ahí trabado se va a quedar ahí trabado aunque hagan hack se va a quedar ahí trabado en esa pequeña vuelta como ven en esta pequeña vuelta de donde están los esos tres porque a mí me costó mucho trabajo me costó mucho trabajo así que bueno nos vemos en los siguientes vídeos amigos no hay nada más que mostrarles no creo que no nos vemos en los siguientes vídeos gracias y adiós